Estos globos de 15 metros en forma de Bob Esponja, el Hombre Cabeza de Papa y Hello Kitty serán sólo parte del espectacular desfile navideño que delitará a miles de familias el próximo domingo. El trayecto que cubre desde la Plaza de la Constitución y Vicuña Maquena será el escenario donde estos ilusionados niños podrán disfrutar de un evento dirigido exclusivamente a ellos. Es un espectáculo gratuito, seguro, con un gran contingente policial, con más de 120 guardias, Durante tres kilómetros, por una hora y media, desfilarán más de 14 personajes conocidos por todos como Bob Esponja, Hello Kitty, Popeye, Cara de Papa, entre otros personajes de más de 15 metros, carros alegóricos con Santa Claus, Alicia del País de las Maravillas y otros personajes, cheerleaders, orquestas juveniles, 1200 personas actuarán en este gran carnaval. Un evento de casi ocho horas, donde los niños podrán esperar una de las fechas que más añoran durante el año al más puro estilo estadounidense.